¡Hola chicas! Bueno, este es mi Ipsy del mes de mayo y bueno, luce así, la misma bolsa rosada, bien bonita y trae dos tarjetas, una es un descuento para productos del cabello de la marca Nume y yo sinceramente les voy a dejar el ID certificado porque yo no voy a comprar nada de eso. Y la tarjeta de, ¿cómo se llama? La cajita de este mes que es Spring Flings y eso significa como enamorado y caprichado de la primavera, primavera caprichola. Y esta es la bolsa. En lo particular a mí me encantó el diseño de la bolsa, miren es así con estos colores así todos tropicales y dice aquí Ipsy. Por adentro luce así, bueno les voy a decir que me trajo, me trajo este esmalte full size, o sea de tamaño completo de la marca Soya, que es estadounidense y me encantó el color que me trajo, es un azul menta y se llama exactamente Blue, pero sin la E, Blue y es ZP6353 y es así y me encantó este color. La otra cosa que me trajo, me trajo este concealer, pero de la marca Javi, pero este no es mi tono, es el tono Honey, CC042, miren aquí está. A mí este tono no me cuadra, no es compatible con mi piel, pero yo lo uso como prebase de ojo. Otra cosa que me trajo, me trajo esto, que es de Santorpes y es un bronceador de un solo día y esto me encantó chicas, de verdad estoy buscando porque me imagino que este es el sample y estoy buscando cómo conseguir el tamaño real porque es un bronceador que solo te dura un día, o sea que te lo puedes lavar. Ese día que quieras usar un short o una falda y bueno yo por ejemplo tengo el problema que yo estoy demasiado blanca, inclusive tomando sol no agarro color y esto me viene excelente sobre todo para esta temporada que necesitamos todo el color posible para parecer saludables y esto es buenísimo porque te lo pones y te lo quitas, me encanta, no me gusta nada permanente, bueno no todo permanente, me gusta cambiar muchísimo. Otra cosa que trae es este labial de Mirabella o Mirabella y es un color súper bonito, de verdad que ahora tengo full labiales de color rosado, es así el paquete, demasiado lindo y este es el tono Daydream y es un color así, bien rosado Barbie y este es el swatch, ahí lo tienen. Me encantó este labial. Y por último chicas, trajo este perfume Roulon que es el tamaño real de esta marca pacífica que ustedes saben que yo hace mucho tiempo me compré una paleta de esta marca que fue la que usé en los ojos hoy en el tutorial que ya van a ver y me encantó y como todos han dicho, si no te gusta el olor a vainilla, no te va a gustar y yo por lo particular soy amante de la vainilla y para mí huele exquisito, pero sí es bien empalagoso, dulce y con olor de vainilla, pero me encanta. Este modo está perfecto para viajes, para llevarle la cartera, lo que tú quieras. Por último chicas, la bolsa dulce así por dentro. Es de un material bien ligero, no como impermeable, o sea está buenísimo para llevar tu maquillaje en la playa. Y sencillamente me parece que la bolsa vino mejor este mes que vino el mes pasado y siento que me encantó esta bolsa, de verdad me fascinó. Itzy, mes de mayo, 100 para ustedes. Chicas, espero que disfruten este tutorial y mini outfit y que bueno, le den dedito arriba si les gusta y si no, pues es válido dedito abajo y se suscriben si eres nueva y que bueno, comenten todo lo que quieran porque son demasiado divertidas. Un beso, chicas, y nos vemos en el próximo tutorial, video, outfit, lo que sea. Hola chicas, bueno, el primer producto es este bronceador que les estoy mostrando que es muy fácil de aplicar, porque les cuento, es como una crema y lo mejor, lo que más me gusta de este producto es que se lava, o sea, dura solo un día. Y ya pueden ver la diferencia de bronceado entre una parte y otra. Este otro producto es una pintura de uña de la marca Soya y es azulito y me encanta el color. Como pueden ver el paquete está bien bonito y este es en el tono blue sin E, como podrán apreciar ahí. Chicas, esta pintura es excelente, porque solo con la primera capa ya te queda el color y bien cubierta la uña. Y esto va a ayudar a que no se te escarapelen cuando haces ningún trabajo manual, porque la capa es bien fina. Bueno chicas, estos son todos los productos que me apliquen el rostro, muchos de estos ya los conocen y pues otros, miren. Si quieren alguna reseña de algún producto que vean acá, solo me lo dejan en la cajita de comentarios. Bueno chicas, este bolsito se llama Spring Clean y me encanta el nombre y por eso quise desarrollar este maquillaje. Y primero voy a usar este concealer de Javi, pero como no es mi tono, es el tono honey, lo voy a usar como prebase de ojos, porque tiene una cobertura estupenda y una textura extraordinaria. De verdad chicas, este estupendo, este conciedad, pero no es mi tono. Es súper fácil de aplicar, ni se imaginan la versatilidad que tiene este producto. Bueno chicas, voy a usar esta paleta de Pacifica, porque me encantan los colores y quiero hacer como un estilo árabe en mis ojos y esta paleta va muy acorde con ese estilo que quiero lograr. Primero vamos a aplicar este color que es piel, como base, y me encantan estos colores, porque además de tener unos colores muy bonitos, son metálicos y dan un brillo espectacular a tu mirada. Luego vamos a usar este rosado, que se llama Rose Gold, y lo vamos a poner en el hueso de la ceja y en la cuencha, y esto va a darnos un poquito de profundidad, no mucho, pero sí nos va a dar. Luego con un pincel húmedo y angular vamos a agarrar el color morado, o agarro un color morado oscuro, y vamos a rellenar nuestro ojo. Y mezclarlo con la sombrita crema que ya teníamos. Primero aplícalo de toquecitos para que se fije y luego ya podrás difuminar. Primero aplícalo de toquecitos para que se fije y luego ya podrás difuminar. Luego con el color dorado vamos a dar como luz y a difuminar la transición del color morado al color rosado que tenemos arriba. Primero weight. Primero weight. Primero weight. Vamos a limpiar un poco debajo Porque usamos esta sombra súper oscura Ahora vamos a delinear nuestro ojo con este delineador de la marca Palabrio Y me encanta porque es fácil de definir Pero de todas formas soy malísima con el delineado líquido Pero bueno, intento lo que puedo Tómate tu tiempo para hacer el delineado Nadie te está apurando, eso es mi consejo Porque si te apuras te sale muy mal, créeme Y lo peor es que el delineado líquido puede arruinar todo tu maquillaje Si no eres muy experta te aconsejo que practiques Y que cuando vayas a salir uses el delineado en gel Porque es muchísimo más fácil de manejar Siempre cercióra hasta de ver el otro ojo Y de hacerlo igual a ese Bueno, ya lo adelanté Porque me tomo de verdad mi tiempo para delinearme Y pues así más o menos queda Y este es un estilo árabe Y tiene que ser muy grueso en la parte de abajo Para que el ojo resalte Y así queda Ahora vamos con este primer de más De rímel Que es de Fem Couture Vamos A pasarlo y hacer que nuestras pestañas se vean Dramáticamente largas ¿Ok? Lo que me gusta de este primer Es que le da como una ligera extensión falsa Y se los pone Súper, súper, súper largo Ahorita se ve blanco Pero después le aplicamos una base encima O una máscara encima Y ya toma el color negro Ahora vamos a aplicar esta máscara de Urban Decay Y esta es la Súper Curly Curling Súper cal, pero iba a decir yo Lo que amo de esta máscara es el cepillo Porque me permite agarrar todo el arquito de las pestañas Y rizarlas de una sola vez Pero mientras más la pases No te sacará grumos Y mientras más la pases Más negro y más dramático tendrás tu mirada Bueno chicas Ahora vamos con O bueno Como hace muchísimo calor Vamos a aplicar este sellador de ELF Que viene en dos partes Un primer de ojo Y un sellador de Delineador en líquido Bueno, no se enfoca Pero es así Es un tubito negro Y dice primer y sealer Y el sellador viene de esta forma Como un delineador líquido Pero es transparente Y lo que tienes que hacer es Pasar por encima de tu delineado Esto Y esto evitará que se te corra O que se te pase para arriba Y es excelente chicas Lo puedes usar en todos lados Menos en la línea de agua Y continuamos con nuestro rostro Y ahora toca la parte de los labios Y voy a aplicar este labial De Mirabella O Mirabella Y este vino la Ypsi Y es así el packaging Es hermosísimo Y pues el color El tono No se ve Pero se llama Daydream Y es un color Así rosadito Barbie Y es muy lindo Lo que si tienes que hacer Es pasarlo Muchísimas veces Porque cuesta Que agarre el color Que te ves en la barra Pero no te preocupes Pásalo cuantas veces quieras Y disfrútalo Cabe mencionar Que no tiene ningún olor Y que es Con destellitos O sea es Semi-Tumor Bueno chicas Lo otro es este perfume En roll on Y es full side Y es de la marca pacífica Y se llama Vanilla Island Y me encanta Este perfume Porque a mi Lo particular Me gustan los olores dulces Y el de vainilla Es uno de mis favoritos Y como pueden ver Este roll on Es super lindo Y el olor Es estupendo Chicas Pero si eres una persona Como ya lo habrán oído Que no le guste la vainilla Este perfume No será de tu agrado Bueno chicas Este es el look Final Y espero que Le haya gustado Muchísimo Porque yo disfruté Muchísimo Haciendo este look Y me encantó El resultado Amé los productos De esta Ipsy Están estupendos Y ahora chicas Las dejo con fotos Bueno chicas Este outfit Como pueden ver El collar Lo hice yo La camisa Es de Third Shop Y los zapatos Son de Una tienda Que se llama Tundermall 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 ¡Gracias!